Bienvenidos a la primera rueda de prensa de la temporada 2022-2023 de Carlo Ancelotti. Bueno, Carlo Ancelotti y Hacendador. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Robertinho. Vamos hoy con el nuevo Real Madrid de esta próxima temporada porque hay muchos rumores de que, por ejemplo, Kylian Mbappé va a venir al Madrid. Bueno, el rumor está ya más que reventado. Sinceramente, si Mbappé no viene al Madrid, yo creo que será un fracasso porque es que llevan diciendo que vendrá al Madrid desde que nació. En el vídeo de hoy vamos a crear el nuevo Real Madrid donde seguro que estará Kylian Mbappé y más cositas que las iremos viendo. Y también habrán ventas. Lo haré en base a los rumores que circulan en la prensa. No me voy a inventar yo aquí algo que no he escuchado. Lo que nos vamos a inventar son los likes. A ver cuántos likes llega este vídeo en el día de hoy. A ver si podemos llegar a 13 likes. Si yo veo esos 13 likes y que te suscribes, seguiré subiendo contenido aquí. Vamos con el nuevo Real Madrid donde los objetivos de Florentino es ganar el título de Liga, ganar la Copa del Rey y éxito continental, llegar a la final. Mínimo llegar a la final de la Champions League. Veremos si somos capaces. El Real Madrid, la vida real este año, ha ganado la Liga, la Copa no. Y la Champions, este objetivo lo ha cumplido, el llegar a la final. Porque vamos al Liga. Para darle más show a este vídeo de hoy, al Barça, por ejemplo, le he metido jugadores que corren el rumor de que pueden llegar. Por ejemplo, Robert Lewandowski, lo he metido en el Barça. Rafinha, tiene toda la pinta que va a llegar. También, a Ousmane Dembélé, me lo he zumbado. Parece que se va a ir al PSG a día de hoy. Cuando estoy grabando esto, eso parece. Que sigue en el Barça, porque así en Liga podremos comparar qué tal el nuevo Barça y el nuevo Real Madrid. Que como digo, todos son en base a rumores de la prensa. Ya luego, si la mitad de jugadores no se van a estos clubes, pues yo ya ahí no entro. También, por ejemplo, he metido a Christensen en el Madrid. Y no solo le he querido incorporar cositas al Barça, sino que, por ejemplo, al City, le he incorporado a Erling Haaland, que también a día de hoy, cuando estoy grabando esto, dan por hecho que está 100% cerrado con el Manchester City. También he puesto a Cavani en el Atlético de Madrid, también he puesto a Ousmane Dembélé en el PSG. Como digo, he hecho varias cositas. Bueno, vamos al apartado de ventas. Marcelo, el capitán del Real Madrid, tiene toda la pinta que no va a continuar de cara al año que viene, así que lo vamos a añadir a transferibles. Luego yo a Vallejo imagino que se lo quedarán, porque todavía le queda contrato. A Nacho también, a Militao sin duda, a Lava tampoco tengo dudas, Carvajal, Casemiro, Modric, Modric intocable. Cuidado con Ceballos, porque durante la temporada tenía toda la pinta que saldría, pero estas últimas jornadas ha jugado, no lo ha hecho mal y puede ser que se quede. Yo aún así creo que se va a ir Ceballos, porque van a entrar otros jugadores en esa posición. Que yo lo ponga en la lista de transferibles. Luego a Blanco, yo lo pondría en cedible, porque es un gran jugador y va a tener pocos minutos en la vida real y ese jugador necesita jugar. Federico Valverde se queda, lógicamente, Camavinga también. Luego Isco, tiene toda la pinta que también va a pasar como con Marcelo. Se va a ir para la próxima temporada, así que lo añadimos a la lista. Eden Hazard, no sé qué va a pasar con Eden, no tengo ni idea, así que yo lo voy a dejar tal cual está. Vinicius, lógicamente, se quedará. Asensio yo creo que también. Gareth Bale, lo más seguro es que se vaya, así que lo vamos a poner a la lista de transferibles. Rodrigo se queda, Karim Benzema, 100 por mil se queda. Luka Jovic, yo creo que este hombre se va a ir, yo creo que lo van a intentar. Mariano, creo que se quedará y ya estaría. Estas serían las posibles salidas, las más probables del Real Madrid. Ahora vamos con las entradas. Vamos a empezar por abajo. Antonio Rudiger, centralazo del Chelsea, que termina contrato. Y parece que el Madrid ya lo tiene hecho, apalabrado con Antonio Rudiger. Y que para la próxima temporada estará en el Real Madrid, así que lo vamos a cerrar. El traspaso por Rudi, mira, ya está hecho. Le he ofrecido 80 millones, el traspaso será 0 euros porque termina contrato. Así que bueno, más o menos representativamente. Rudiger, falta de la firma, será jugador blanco. Con 86 de media, eh, que tiene. Bienvenido al Santiago Bernardo, Rudiger. Primer fichaje, Rudiger. Yo creo que el Real Madrid hará esto, eh. Álava, lateral izquierdo, Rudiger de central con Militao. Luego a Vázquez, me lo voy a fumar de aquí. Vamos a meter a Carvajal. Y la defensa, junto a Courtois, esta probablemente será la del año que viene. Hostia, antes de terminar con la defensa, suena mucho Fran García estos últimos días. No sé qué media va a tener, si lo voy a poder utilizar mucho. Pero mira, directamente, pago su cláusula. Su cláusula en la vida real creo que es menor, unos 5 millones o algo así. Va a llegar el acuerdo con el Rayo, el Real Madrid. Pero bueno, lo hacemos como va a venir. Aquí también lo vamos a firmar. A Fran García. Jugador que se ha hecho una muy buena temporada en el Rayo Vallecano. Para muchos era un desconocido. Pero cuidado con este chaval, eh. Cuidado con Fran. Vale, incorporado. Perfecto, uno más. No tiene mala media, 73. Pero, lógicamente, no lo utilizaremos mucho. Aunque si siguiéramos haciendo temporadas con este Real Madrid, este jugador llegaría a 80 de media fácil. Bueno, hemos fichado un par de jugadores. Ahora vamos a avanzar para ver si vendemos algo. Ojo, que Bale, no voy a negar que estoy algo sorprendido. Pero me alegro de que hayas tomado medidas sin tener que pedirlo yo. Estoy barajando varias opciones, pero vete un poco al gol. Bueno, y Blanco que agradece. Que le pongamos en la lista de cedibles. Y Karim Mancebama que me da la bienvenida. Un placer conocerte, bro. Cuidado aquí lo que dice el marca, eh. ¿Corre peligro la titularidad de Militao? A ver, yo creo que va a pasar esto. Que si viene Rudiger, que sí. Alaba lo pasarían al lateral izquierdo. Y Militao Rudiger sería la pareja de centrales. Pero claro, si Mendy está on fire, está en buena forma. ¿A quién sacrificas? A Rudiger, Militao, Alaba. Bueno, eso ya Ancelotti sabrá. Vamos a continuar a ver si vendemos algo. Sobre todo a Isco, a Gareth Bale. A ver si van llegando ofertas antes de ir a por más fichajes. No llega nada. No hay mensajes. Pues nada, pues sigo simulando. ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Bueno! Tenemos dos ofertas por Isco y por Marcelo. 30 millones ofrece el PSG. Yo creo que si esto pasa en la vida real, Florentino aceptaría. Así que yo voy a aceptar también Isco al PSG. Y Marcelo no tiene mucho sentido que se vaya a Alemania. Pero como sí tiene mucho sentido de que se va a ir, que no va a estar la próxima temporada. Pues vamos a aceptar la oferta. Y no vamos a contar con Marcelo, el capitán del Real Madrid. A ver si se cierran estas dos ventas. Sería interesante. Bueno, pues Isco vendido al PSG. Ahora pues vamos a ir a por más fichajes. Y Benzema. ¿O cómo? El sitio ha ofrecido 91 millones por Benzema. Teniendo a Haaland. Oye Pep Guardiola, tampoco te flipes. Rechazo. Creo que el Barça ha fichado a Mukiele. Ojo, ojo que el Barça se refuerza, ¿eh? Que quiere meterle chicha al asunto este año. Bueno, vamos a hacer una cosita. Como hemos vendido a Isco, vamos a ir a por este jugador. Que se ha hablado mucho durante la temporada que va a venir al Madrid. Este está complicado. Yo lo veo complicado. Si llega al Madrid sería un fichajazo para los blancos. Así que lo vamos a intentar nosotros aquí también. Negociar compra. La putada es que no sabemos nada. Ni la media, ni el precio. Tío, no tengo ni idea de nada. Entonces voy a asegurar. A lo mejor me estoy flipando. Pero voy a ofrecer 50 kilos, ¿eh? Voy a ofrecer 50 kilos. El dinero me sobra. Quiero asegurar a este jugador. Así que 50 millonardos. ¿Qué me dices? ¿Cómo? Que el monaco dice que quiere a Álava y 46 millones por Chocho Man. ¿Pero qué me estás contando? Pero bueno. A ver, quitar intercambio. Pues no iba yo mal encaminado en ofrecer bastantes millones, ¿eh? Vamos a tener que ofrecer bastantes más. 70 kilos. 70 millones. Chowameni. Es que no sé cómo se pronuncia este jugador. A ver, ¿qué tal? 70. ¿Te parecen razonables o no? 86. ¿Pero qué media tiene este jugador? A ver, que sí, que es joven. Pero no creo que tenga 89 de media. Pero voy a aceptar. Voy a aceptar. Yo creo que sería una gran incorporación para el Real Madrid. Así que lo vamos a fichar por el dinero que haga falta. Cerrado a falta de la firma con el jugador. La verdad, tengo mucha curiosidad por ver qué media tiene. Hostia, casi 90 millones. Cuidado, ¿eh? Vale, y un sueldo también bastante gordo. Va a tener una media gorda. Casi 100.000 pavos semanales. Bueno, bienvenido, Chowchomeni. Pa' adentro. Pa' el Santiago Bernabéu. Ahí está, con el dorsal 22. Presentado. Y vamos a ver la media que tiene el chaval. Tiene pinta de que más de 82 tiene. 81 de media, tío. Y me han cobrado casi 90 millones. ¿Qué es esto? A ver, que tiene 21 años. Tiene un muy buen potencial. Yo creo que me han robado un poco. Pero esto le asegura al Real Madrid tener un futuro mediocampo increíble, ¿eh? Con Chowchomeni, Valverde y Gamavinga. Brutal. Ya que los tres del medio superan la barrera de los 30 años. No sería un plan malo tener a estos tres jugadores pa' el futuro. Antes de ir a por más fichajes y sobre todo el gordo, vamos a continuar a ver si vendemos algo más. Todavía quedan jugadores por salir. Vamos a simular un par de días. Y a ver si ya un whatsapps interesantes. Ha llegado una oferta por cross del Barça. ¿Pero qué le pasa al Barça? ¿Pero qué le pasa? ¿Están forrados ahora o qué? El otro día fichan a Mukiele. Ahora quieren a cross por 85 millones. Venga, al carrer. Marcelo vendido. Jovic. 34. Va, de locos, ¿eh? Florentino firmaba. 34 millones por Jovic en HD4K. Firmado pa' adentro. Aceptar. Y Gareth Bale que volvería al Reino Unido precisamente al Everton. Pero por un intercambio. Yo no quiero intercambio, tú. Mira, quitamos al jugador que me estás proponiendo, que no me interesa. Y te voy a dejar a Bale baratito. Menos de su valor. 18.900.000. Y pa' ti. Pa' ti entero. Pues bien, estamos de acuerdo. Pues mira, Bale se iría al Everton. ¿Te imaginas que esto pasa en la vida real? Que se va al Everton. Sería espectacular. Y bueno, al Barça por Toni Kroff, pues rechazamos. Tengo ganas de empezar la temporada porque el Barça viene fuerte, ¿eh? ¿Quiere pelea en Liga? Cuidado. Whatsapps. Bale vendido oficial. Doble oferta por Ceballos. Una del Arsenal, que ya ha jugado en el Arsenal. Y otra de la Fiore. Voy a aceptar la del Arsenal mejor, ya que entre esos dos clubes tiene más lógica el Arsenal porque ha jugado ya ahí. ¿Aceptamos? Oye, la parte de salidas la estamos completando bastante bien. No sé si me queda alguien por vender. Bueno, solo me quedaría la cesión de Antonio Blanco. Lo demás me lo he cepillado todo. La lista de transferibles ya está vacía, casi. Pues amigos, teniendo bien encaminada la lista de salidas, llega el momento épico, llega el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Ahora es cuando el PSG no quiere negociar. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que no? A ver. ¡Eh, sí se puede! ¡Kylian, cuánto me va a costar, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver, en la vida real, si llega el Madrid, sería libre a coste cero el traspaso. Ya luego, lo que son primas y mierdas movidas varias, el Madrid se va a dejar una pasta gorda, ¿eh? A ver, vamos, vamos duros. Tenemos 500 millones para Kylian, pues le metemos 300 millones. Y Algaray que va a aceptar el jeque, ya te digo yo. Ya te digo yo a ti que va a aceptar 300 millones. Me dices, ¿te parece bien? Es una oferta justa. Bueno, nos ha jodido que si no es justa. ¡Momento que todo madridista quiere ver! Kylian Mbappé reunido con Carlo Ancelotti para hablar de cositas interesantes. ¿Qué tal, Kylian? ¿Cómo va todo? Mira, te ofrezco 5 años, vas a ser clave y no quiero cláusulas de rescisión. Tú aquí te jubilas con nosotros. Vale, el sueldo. ¡Hostia! En el PSG cobraba 230. Pues mira, aquí vas a cobrar, esto es el Real Madrid, 350.000. 100.000 pavos más. ¿Qué me dices? Me vas a decir que sí, ¿no? No tengo ningún tipo de duda. ¡Eh, que sí! ¡Eh, que sí! Es una oferta justa a mi cliente. ¡Satadadadísima chucunilla! ¡Lo tenemos! Kylian Mbappé en el Santiago. Cerradísimo. Y ahora tendríamos aquí presentación de Kylian Mbappé ante la afición del Real Madrid con el dorsal número 7. El heredero del bicho en la Casa Blanca. Asensio, lo siento, pero te vas a ir al banquillo. Lógicamente, si Kylian Mbappé llega, será titularísimo. Yo creo que así sería el 11, ¿eh? Con Vinicius en banda izquierda, Benzema y Kylian Mbappé. Pero en el medio, lo más seguro es que jugadores como Valverde, Camavinga, sobre todo Camavinga y Valverde, el Chochumén, y si llega veremos. Pero Valverde y Camavinga jugarán más que esta temporada, bastante más. Porque ya Modric y Kroos, sobre todo Modric, va teniendo una edad y... Oye, el tío parece incansable, pero imagino que lo querrán gestionar. Pues yo creo que quedaría cerrada la plantilla del Real Madrid, ¿no? No sé, a lo mejor suena algún jugador más. Yo creo que más de 3, 4 jugadores no van a llegar al Real Madrid. Así que voy a hacer lo que creo que pasará. Ya lo hemos hecho. El que más dudas tengo es el Chochuméni. A mí me da que se va a ir a la Premier. Bueno, ya veremos qué pasará. Me mola hacer estos vídeos porque luego ves lo que ha pasado y lo que tú pensabas. A ver si acierto. ¡Y se viene lo chido! ¡Se viene la Liga! Primera jornada contra el Alavés. Como digo, la plantilla ya está más que cerrada. Nos iríamos al Candelario. Y yo no voy a intervenir en nada, ¿eh? Yo no me voy a poner a jugar los partidos. Esto va a ser una simulación. Entonces, vamos a simular todo el mes de agosto, que son 3 jornadas. Yo diría, mira, hasta aquí. Hasta la segunda jornada de la Champions después del Shakhtar Donetsk. ¡Primer partido ganando 2-4! Cuidado que empieza fuerte el Madrid ganando fuera de casa, ¿eh? La segunda jornada. ¿Derrotan el Bernabéu contra el Levante? ¿Derrotan el Bernabéu contra el Levante? ¿Contra el Betis? ¡Victoria! O sea, el Madrid el año que viene va a jugar mejor fuera de casa. ¿Qué cojones es esto? A ver, en casa contra el Celta. Victoria 4-1. Lo del Levante fue un error, ¿eh? Fue un error confirmadísimo. Un mal día. ¡Un mal día! ¡Madre mía cómo está arrasando este Real Madrid! ¿Quién será el máximo goleador? Porque aquí hay un pichichi descarado. 4-1 o 3-0 al Villarreal. Y contra el Shakhtar, 2-1. Quitando el pinchazo. El mini error que tuvieron contra el Levante. Está siendo un abuso el Madrid. Lo está ganando todo el Liga y en Champions. Y no marcando pocos goles, ¿eh? Con goleadas de 4-3-0. Vamos a ver las estadísticas quién es el jugador que más se la está sacando. Cuidado porque el Barça está cerca, ¿eh? Solo a dos puntos. No ha empezado mal tampoco el FC Barcelona. A ver, goleadores. ¡Hostia! De encima, 8 por delante de Mbappé. Sigue on fire, ¿eh? Karim Benzema. Luego en el Barça tenemos a Levan 2 que hay que ha marcado 4 en 7 partidos. Pero con Benzema y Mbappé enchufadísimos con 8 y 6 goles en 7 partidos. Esta Liga pinta blanca, ¿eh? Pero bueno, veremos. Todavía queda mucho. Por ahora la cosa no va mal. No va mal. Vamos a simular al Clásico. Vamos a ver, contra el Español en Cornella, 1-4. Es que es un canteo este Madrid. Es un canteo. Es un abuso, ¿eh? Y mirad ese equipo de la Champions League que le vamos a meter 6 por lo menos. Contra el Eticlub, 3-2. En Champions, tercera jornada, 1-3. Y el Barça. Llega el Barça. Cuidado. Vamos a ver cómo estamos en Liga. Yo imagino que de locos. No, nadie nos pilla, ¿eh? Nadie pilla a este Real Madrid con 8 victorias y solo una derrota. El Barça que ha perdido 2 y ha empatado 1 y está a 5 puntos. Es decir, que si le ganamos al Barça tendríamos una diferencia con ellos de más 8 puntos y solo con 10 jornadas, ¿eh? Cuidado que esta Liga en Diciembre ya se puede levantar, macho. ¡Qué lucidad! Bueno, vamos al lío. No voy a leer, no voy a atender a Whatsapps ni nada. Sé que tenía 8 Whatsapps, pero voy a sudar. Ojo porque el Barça juega con Lewandowski titular y ha fichado a Walker en el lateral derecho. Bueno, vamos a ver qué tal. El Barça, eso sí, aquí tiene la oportunidad de recortar a full. Le metemos la simulada rápida. Y el partido termina en empate con gol de Lewandowski y de Karim Benzema. Eso sí, nosotros hemos tirado el triple, 6 tiros. La posesión igualada. Un empate justo, parece. Vamos a ver qué tal en la tabla goleadora. El Barça sigue a 5 puntos de nosotros. Y el... ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Qué hace ahí Asensio? 8 goles y 9 partidos Asensio. Se ha colado, se ha infiltrado. Mbappé que ha bajado un poco el pistón. Eh, pero... ¿Qué cojones Asensio? Vamos a continuar. No está saliendo nada mal las cosas para el Real Madrid. Vamos a ir a diciembre. A la última jornada de la fase de grupos de la Champions. Partido en casa contra los Asuna. Victoria 3-1. Contra el Elche fuera. 1-3. Ahora en Champions. 3-0. Esto es un canteo, eh. Esto es un puto canteo. Es un desmadre. 1-0 al Rayo. Justito, pero se le gana. No estamos pinchando nada. Solo hemos perdido aquel contra el Levante, el Liga. Nada más. Todo lo demás, victorias. Contra el Granada, empate. Ah, ¿pa' qué digo nada? Contra el Inter, empate. Cuidado, que he venido a presumir. Y ahora toca partido contra el Sevilla. ¿Qué ganamos? Ganamos 2-1. Bueno, he dicho que solo tuvimos el pinchazo contra el Levante. Mentira, también pinchamos contra el Barça. Y ahora con este empate del Granada. Cuidado, ¿cómo está la Liga? ¡Uf! Hostia, el Barça viene duro, eh. El FC Barcelona viene fuerte. A 3 puntos lo tenemos. Y la Real metida ahí en tercera posición. Una buena puntuación, 34 puntos. Me mola de que la Liga sigue viva. Pichichis. Lewandowski ya está asomando la nariz. Cuarta posición con nueve goles. Y Mbappé sigue estancao. No sé por qué. Y Asensio, bueno, no sé qué le pasa a Asensio. Que está imparable. Y eso que de titular no está, eh. Asensio lo que juega, juega desde el banquillo. Yo lo tengo puesto de suplente. Vaya sobrada, tú. Bueno, ahora sí vamos a ir hasta este último partido de la fase de grupos. Para ver cómo vamos. Contra la Real. Cuidado, eh. Fuera de casa. 2-2. Pues no es mal resultado. Viendo cómo estaba la Real, que iba a tercero. Y con esos puntos no es mal resultado empatar allí. Vale, vamos a ver qué tal la Champions League. Antes de ir a octavos, yo imagino que clasificados ya estamos. No sé si como primero o como segundos. Pero clasificadísimos estamos porque hemos ganado casi todo. Ahí está. Y vamos a estar clasificados como primero. Aunque perdamos contra Shakhtar. A falta de un partido estamos ya en octavo. A ver qué tal el City, por ejemplo, con Haaland, el Barça. Hostia, el Barça. Ya está clasificado. Ahora solo falta ver si como primero o como segundo. Pero el Barça está clasificado. Y a ver el City de Haaland. Me da curiosidad. O el PSG sin Mbappé y con Ousmane Dembélé. Hostia, es verdad. Que el PSG y el City estaban en el mismo grupo. O sea, el Leipzig se ha metido ahí y tiene toda la pinta de que el City se va a quedar fuera. El City con Haaland va a ser eliminado de la Champions. Pero al City parece que no le ha sentado bien el fichaje de Haaland. Porque no entiendo, no entiendo. Debería estar primero o segundo. A lo mejor están full centrados en la Premier League. Puede ser, puede ser. Vamos a ver qué tal la Premier League. Porque como no esté arriba, es un fracaso. Es un fracaso lo del City con Haaland. Es un auténtico fracaso. A ver que todavía puede ganar la Premier. Pero ya están fuera de la Champions. Y en la Champions, los pichichis. Messi con 4 y Benzema. Bueno, Benzema a Balón de Oro. Y Lewandowski con 4 también está ahí metido. Lewandowski no le está viniendo nada mal al FC Barcelona. Bueno, vamos con este último partido. Lo simulo aquí rápidamente. El último partido de la fase de grupos. Que acaban 0-0. Daba igual el resultado. ¡Eh! Y se anuncia el jugador del año. Del Manchester City. No te creo. No te creo. Y cojones. Y Haaland Balón de Oro. El galardón al jugador del año ha recaído en Haaland. Esto es de coña. Esto es de coña. Esto es de coña. Pero si acabamos de ver cómo va el City. Va lamentablemente mal. No tiene sentido, ¿eh? Bueno, el Barça lo tenemos a 3 puntos. A pesar de haber pinchado contra la Real. Eso quiere decir que el Barça también pinchó. Tenemos ahora derbi contra el Atlético de Madrid. Nos vamos a ir al mes de enero. Vamos a ir hasta la Supercopa. Contra el FC Barcelona. Las semifinales. A ver. En el Bernabéu. El derbi madrileño. Se lo lleva el Atleti. Se lo lleva el Atleti 1-2. Cuidado que la Liga. Cuidado que la Liga. Cuidado que la Liga se puede complicar. Madre mía. Llevamos 3 partidos seguidos en Liga. Pinchando. 2 empates y 1 derrota. Eso puede costarnos muy duro. Contra el Getafe. Ganamos. 1-3. Y contra el Valencia. En casa. Recuperamos. Recuperamos la confianza. 1-0. Vale. Supercopa contra el Barça. Yo creo que Federico Valverde merece ser titular en este partido. Porque lo digo yo. Vamos allá contra el FC Barcelona. El Barça con su Levan 2 que hay arriba. Que sigue capitán. Bueno, que sigue. Y ahora ya juega Christensen. Ya no juega Piqué. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Real Madrid FC Barcelona. Real Madrid 0-1. Eliminamos al Barça con gol de Militao. Pues primer título que se puede venir en la temporada. La Supercopa. La jugamos. La final contra el Athletic Club de Bilbao. Y el Madrid que es lo que hace. Ganarla. Ganarla con golito de Rodrigo Valverde. Y Toni Kroos. Ha sido clave meter a Valverde titular. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí de titular. Uf. Modric ha bajado a 85. Puede ser que ya le demos el cambiazo. Puede ser que ya metamos a Chochomeni. ¿Cómo lo veis? Pues precipitado. Bueno. Yo hago el cambiazo. Y que pase lo que tenga que pasar. Vamos a meterle una buena simulada hasta octavos de Champions. Que no sé qué rival nos ha tocado. Hostia. El Leipzig. Cuidado. El Leipzig. ¿Qué es el que echó al PSG o al City? Todavía no lo sé. Veremos a quién. Ojo. Al Bilbao le ganamos 0-2. Al Elche 3-0. Y en Copa del Rey 2-4 al Cádiz. Un mes verde. Un mes entero verde. Y en Copa súper verde. Todo verde. Espectacular. Aquí en Copa contra el Levante. 1-3. Ojo, 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 ojo. Que tenemos Copa contra el Atleti. Estamos ganando todo. 2-2. Pero creo que son las semis y hay vuelta. No tengo ni idea. 2-2 contra el Villarreal. Cuidado, cuidado, Robert. Aquí están pasando muchas cosas, eh. Están pasando muchas cosas. Una derrota. Ahora en Liga. El mes de enero fue un show. Ha sido un escándalo. Todo verde. Pero el mes de febrero está costando. Está costando. Vamos a ver luego qué tal la Copa como ha quedado. Y la Liga como estamos. Pero ahora vamos a mirar la Champions League. ¡Ay, qué rico! Al Barça le ha tocado el Shakhtar Donetsk. Al Madrid, el Leipzig. Y al final fue el PSG que pasó. Que está jugando contra el Atlético de Madrid. Eso quiere decir que el City de Haaland fue eliminado en la fase de grupos. Bueno, vamos a ver qué tal la ida contra el Leipzig. Aquí en Champions League. Y luego veremos qué tal la Liga y la Copa. ¡Madre mía! 0-5. Kylian Mbappé, hombre, Champions. Hakhtrick se hace pillado. Se ha marcado un Hakhtrick el cabrón. ¡Ay, Dios! ¿Cómo está la Liga, amigos? La Liga está tal que así. Tal que el Atlético está, cuidado, asomando la cabeza. Y empatado a puntos. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona en la jornada 25. Con los mismos empates y las mismas derrotas y las mismas victorias. ¡Brutal! Y más o menos los goles encajados y hechos son lo mismo, casi. Estamos a la par. Vamos a ver qué tal la tabla goleadora. Seguro que Lewandowski estará ahí arriba. Sí. Sí que lo está. Y Asensio también aún. Y Benzema está tirando del carro de una manera brutal. Al que ya no veo es a Kylian Mbappé. A Kylian Mbappé ya no lo vemos ahí arriba. Pero Lewandowski está garrileando al Fútbol Club Barcelona. Y en la de asistentes, Luka Modric 8. Luka Modric líder. Y Benzema en la cuarta posición con 6. Ya lo de Benzema. Y mira, y Lewandowski ahí también tiene 5, ¿eh? Ya, Benzema y Lewandowski se están marcando una temporada de locos. Sobre todo un poco más Benzema. Está on fire en todas las competiciones. Hay una cosa que me ha quedado pendiente y es ver qué ha pasado en la Copa del Rey. Ah, vale. Que queda la vuelta contra el Atlético de Madrid. Eso es lo que ha pasado. Queda la vuelta. Tenemos un global de 2 a 2. El Sevilla-Betis también se están jugando. Tira la final. Ojo, pues semifinales de derbis. Derbis sevillano y derbis madrileño. Bueno, pues vamos al candelario. Hasta el clásico. Vamos a meter ahora una buena avanzada. Una avanzada rica. Fuera de casa contra el Rayo Vallecano. El Real Madrid que hace... Pierde. Pierde 1 a 0. Y en Copa... Gana 1 a 3. Estamos en la final de Copa. Pero cuidado que en Liga seguimos perdiendo. 0 a 1 ahora contra la Real. Y contra el Mallorca. 1 a 2 victoria. Contra el Leipzig que está sentenciado en la ida. Lo resentenciamos en la vuelta. Y toca el clásico con dos pinchazos gordos que hemos tenido en Liga. Y el Barça estaba empatado a puntos con nosotros. Eso quiere decir que hemos pinchado el de la Real. Hemos dejado escapar tres puntos ahí muy gordos. Y contra el Rayo otros tres. Cuidado que la Liga puede estar jodida. Y ya te digo yo a ti que si está jodida o no. El Barça le ha dado la vuelta al asunto. El Atlético que como he dicho antes está asomando la cabeza. Y ya está reventando la puerta empatado con el Atlético. Y el Barça que está a más tres. Más tres del Real Madrid. Hostia puta. Y no te olvides de la Real Sociedad, Robert. Que los tienes a dos puntos. Tal vez fue precipitado lo de Chocho Meni. Tal vez meta aquí a Casemiro. Tal vez no. Lo voy a meter. De movida más gorda. Cómo está saliendo todo. Y en la tabla de pichichis. ¡Ey! Ferran Torres. No me había fijado. 19 goles Ferran Torres. ¿Qué cojones? Ojalá el año que viene Ferran Torres con 19 goles en la Liga. Te lo digo. Vamos a simular el partido contra el FC Barcelona. Un Barça con... Aubameyang. Sin Lewandowski. Sin Lewandowski arriba. A lo mejor se ha aliciado, ¿eh? Y Eric García titular. Y han fichado a Gundogan. Bueno. Cositas. Cositas. Vamos a ver qué tal el Clásico. Se lo lleva el Madrid con goles de Kylian y Karim Benzema. 2 a 1 por parte del Barça. Ha marcado Rafinha y Aubameyang. Ha sido sustituido por Lewandowski que ha entrado en el 60. No entiendo por qué no ha jugado titular. Pues lo ha pagado caro la Chavineta. La Chavineta lo ha pagado caro. Porque el Madrid se pone líder empatado a puntos. Mirad. 22 goles en 29 partidos. Brutal lo de Karim Benzema, ¿eh? Vámonos al Candelario. No sé todavía quién me ha tocado en cuartos de final de la Champions. Pues mira, ahora ya lo sé. El Chelsea. ¡Wow! Vámonos a ir hasta aquí, ¿eh? Hasta la vuelta del Chelsea. Vámonos a meternos una simulada. Y luego también tenemos que ver el rival de la final de la Copa del Rey. O puede ser el Sevilla o el Betis. Lo veremos. Fuera de casa. Contra el Celta empate. Vale. La ida. Victoria contra el Chelsea. En casa. No puede ser empate contra el Getafe. La liga fuera, ¿eh? Como el Barça ya ha ganado esas dos jornadas donde hemos pinchado. Ya está. Olvídate. Cuidado porque el Chelsea hemos ganado la ida. Pero... No te confíes. Vale, el equipo lo voy a dejar tal cual. No le voy a meter ningún cambio. Y vamos al lío, ¿eh? No nos confiemos. 1-2 en Stamford Bridge. Vamos a ver qué tal en el Bernabéu. Que no pase como en la vida real este año. No quiero sustos. Bueno. Dos golitos de Vinicius Junior y Vinicius. Doblete de Vinicius. Bueno, pues pasamos a Semis ya. Oh, qué rápido va este Madrid. Pasamos a Semis. Y cuidado. Cuidado porque al PSG lo echaron en octavo. Al Barça creo que lo han echado en cuartos la Juventus. Y pasaría la Juve, el Liverpool y el Atlético. Si no me estoy confundiendo, eso podrían ser nuestros rivales. ¡Ay, vos! ¡Ay, vos! ¡Ay, vos! ¡Cuidado con el Atleti! Y ya, ya te... Cuidado que se está asomando, madre mía. Está líder en solitario con dos puntos de ventaja con el Barça y a... ¿Y con cuatro? ¿Con nosotros? Hostia, yo que pensaba que iba a ser el Barça que me iba a joder la liga. A cuatro puntos tenemos al Atlético de Madrid. A falta de siete jornadas. El Atleti vivo en Semis. De la Champions está dando la sorpresa. Y vivísimo en la liga. ¡Buah! Pues no sé qué tenemos más complicado. Yo creo que la liga, ¿eh? Cuatro puntos y siete jornadas son muchos puntos. Y tenemos que jugar ahora contra el Sevilla. ¡Vamos! Compañeros, si el Real Madrid pierde este partido, le puede decir adiós a la Liga Santa. Jugamos en el Sánchez-Pizjuá. Equipo titular puesto. Le metemos la simulasao. Y vamos a ver qué sucede. ¡Uno a dos! Con golito de Vinicius, que últimamente está sabrosón. Y Benzema para no fallar a la cita. Benzema y Vinicius tirando del carro. Como este año. Nos colocamos segundos. Empatado a puntos contra el Barça. Y el Atleti, que sigue a cuatro puntos. Tenemos ahora partido. Buena de casa en el Sadar, contra los Asuna, ¿eh? Peligroso. ¡Hostia, lo que acabo de... Bueno, 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 bueno. ¿Cómo va a llegar todo esto junto? ¿Pero qué me estás contando? O sea, en seis días jugamos este partido clave de liga. La final de Copa contra el Sevilla. Y la semis de Champions contra el Atlético. Todo esto es un candelario jodido. Y lo demás son tonterías, chaval. Vamos por partes. Partido contra los Asuna. Se está jugando el descenso, ¿eh? Los Asuna. Cuidado. Cuidado. Pues nada de cuidado. Vinicius, que sigue intratable. Militao y Vinicius. Ha marcado un doblete, Vinicius. Primer matchball salvado. Ahora llega la final de Copa. Contra el Sevilla. Jugadores... Hay jugadores cansadetes. Vamos a meter a Modric. Va. Me vamos al lío. Le meto con esto. Pa' delante. Posible segundo título para el Real Madrid esta temporada. Ya sabemos que ha ganado la Supercopa de España. Vamos a ver si también gana la Copa del Rey. Contra el Sevilla. La final. 1-2. Golito de Asensio que mamita la temporada que se está marcando. Y Federico Valverde en el 5. Segundo título puede hacer un completo el Madrid. O sea, Supercopa, Copa del Rey. Y vivísimos en Liga. Y sobre todo en Champions. Me jodería mucho que pasara esto el año que viene. La verdad, ¿eh? No lo deseo. Y ahora vamos a ver qué tal la ida contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu. La vuelta en el Wanda. El Atlético que va con Griezmann Suárez arriba. Jiménez. Bueno, veo que no están usando a Cavani. Yo les metí a Cavani. Pero no lo están usando. Pues 1-1. Golito de Federico Valverde que se está mereciendo la titularidad sin ninguna duda. Y golito de Griezmann. Todo abierto para el Wanda. Que creo que viene en breve. Tenemos partido aquí en casa contra el Espanyol. Sí, viene súper rápido. Vamos. Vamos hasta el partido del Atlético de Madrid contra el Espanyol en casa. Tenemos que ganar si queremos ganar la liga. Ojo. Ojo, ojo. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Solo sé que hay otro derbi después. Y este decide la liga a no ser que hayamos pinchado contra el Espanyol. Si hemos pinchado contra el Espanyol. Pues no. 3-1 se ha ganado. La liga está viva, ¿eh? Y ahora la vuelta. La vuelta que teníamos el 1-1. El equipo está bien de forma físicamente. Están todos perfectos. Y vamos a ver qué tal. Puede ser aquí el final del Real Madrid en la Champions League contra el Eti. Y ahora sí utilizan a Cavani, ¿eh? Ahora sí utilizan a Cavani y Griezmann arriba. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver quién pasa a la final. Si el Real Madrid o el Atleti. What? True a rush. Vaya, vaya epicidad de partido. El partido se ha ido a la prórroga. Se ha ido a la prórroga. Ha habido un 2-2. En los primeros 90 minutos. Con gol de Vini y Kylian Mbappé. Y del Atlético Jiménez y Joao. Y en la prórroga ha marcado Carrasco y Cuña. El Madrid no ha aguantado la prórroga al Atlético de Madrid. Así que he estado en petición eliminado al Real Madrid. La final será Atlético de Madrid-Liverpool. Cuidado al Liverpool. El Atlético de Madrid, temporadón. Temporadón porque el Liga... Mirad, mirad. Ah, ¿cómo? El Liga han pinchado. El Liga han tenido que pinchar sí o sí en su última jornada. ¿Quién ha sido el majo que no se ha echado el cable? El Atleti. 2-0. 2-0 le metió en San Mames al Atlético de Madrid. Pues estamos líderes a falta de cuatro jornadas. Y tenemos el partido este contra el Atlético de Madrid ahora. Que si ganamos nos ponemos con una gran ventaja. Vamos allá. El equipo es muy cansado. Viene a jugar de Champions, el Atlético también. Pero no le repercute tanto en el cansancio. A ver qué pasa. Hasta empate no sería malo, ¿eh? Y victoria ya ni te cuento. 1-3 para el Madrid. La Liga que se la mete en el bolsillo. Golitos de Mbappé, Rodrigo y Modric. Pero no tan en el bolsillo. Porque el Barça está a dos puntos del Madrid, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Solo quedan tres jornadas. Cuidado con el Barcita. El Barcita se está haciendo un nadaplete. Eliminado en Copa y en Champions. Lo único que le queda es la Liga. Los tres partidos que quedan no me puedo quejar, la verdad. Levante, Cádiz y Betis. Contra el Levante se gana 5-0. Ya está. La Liga es blanca. Contra el Cádiz, 2-5. La Liga es blanca. Si el Barça no lo ha ganado todo, sería campeón el Real Madrid. Haciendo un triplete. Ya está. Ahí está. 82 puntos el Real Madrid. El Barça 78. Aunque perdamos. La Liga es del Real Madrid. El último partido de la Liga Santander que termina con una derrota. Una derrota contra el Betis. Pero aún así el Madrid con Benzema a la cabeza ha ganado la Liga por un puntito al Barça. Al final el Atlético ha pecheado. Se ha quedado cuarto. La Real brutal. 80 puntazos. Y la tabla de Pichichis. Benzema primero. Líder. Ferran Torres y Lewandowski. Más de 20 goles. Kylian Mbappé no está mal para la primera temporada. 17. Y Asensio ha aportado mucho con esos 17 goles. ¿Y en Champions qué ha pasado? Y en Champions el Atlético de Madrid que la ha llevado ya por fin la Champions League. Le ha ganado la Champions al Liverpool. En resumen, el nuevo Real Madrid ha conseguido la Liga. En una Liga muy competitiva hasta las últimas jornadas. Luego también la Supercopa de España. Por aquí ya va un doblete. Y terminamos con el triplete con la Copa del Rey. Al Sevilla le hemos ganado. Nos ha fallado la Champions. La competición europea más importante. Pero bueno, se ha llegado a semis peleando hasta el final. Hasta la prórroga. Pero no ha podido ser. La ha ganado el Atlético de Madrid. Yo esta temporada que hemos simulado en el día de hoy no la firmo para nada el año que viene. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no estáis suscritos aquí al canal de Robertinho, suscribiros. Y dejen su like para más contenido en este canal. Nada, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.